César, ¿quién ha sido tu héroe en la ficción? ¿Tenías o tenés un héroe así, alguien...? No, de ficción. El sargento Sanders, de combate, no sé. No, ahora no tengo, pero bueno, de chico miraba mucha tele, los cowboys supongo, y el sargento Sanders, y bueno, por ahí. No, no tengo muchos héroes de ficción, no tengo muchos héroes en la vida real tampoco. Real tampoco. No, no, héroes en el sentido de... De admiración. Claro, de admiración incondicional al tipo, ¿no? Y adhesión y emulación, claro. Uno admira gente, sin duda, y admiraba personajes también de ficción, sin duda, pero digo, pero no al punto de la admiración incondicional. A mí siempre cuando me preguntan quiénes son tus actores favoritos, yo te puedo nombrar una lista de... Te puedo nombrar los 5 o 6 de siempre y te puedo nombrar 300 más, pero digo, tampoco se trata de que sean tus modelos en sentido estricto. Si tuvieras que elegir uno, solo. No sé, hoy, ahora. Y vamos a Roberto Suárez. ¿Si no fuera uruguayo? Darín es un buen actor. ¿Si no fuera río Platense? Julio Chávez es un buen actor. Ah, claro. Pero te inclinás más por los... Alfredo Landa, no, no, yo qué sé. Matt Damon es un crack, digo, es uno de esos que no está en la lista de los cracks, pero es muy crack. No sé, Kevin Spacey, Samuel L. Jackson, yo qué sé, hay montones, uno para cada día. ¿Cómo te preparás hoy? ¿Qué tenés por delante? ¿Cuál es tu agenda? ¿Mi agenda? ¿Un par de películas en Brasil? Tengo un par de participaciones, sí. Yo en Brasil agarro lo que me ofrecen. ¿Porque se pagan muy bien? Se pagan mejor que acá, sí. Se pagan mejor que acá. Después dependerá un poco también del tamaño de la película. O sea, están en la misma. O sea, hay películas que tienen mucho presupuesto, que son generalmente las que hace Globo Filmes o alguna de esas productoras grandes. Y HBO también, ¿no? Sí, sí, HBO tiene también. Pero después hay películas pequeñas. Entonces, dependiendo un poco de en qué película trabajes, la realidad va más parecida o menos parecida a la de Uruguay. Yo lo que tengo en esta... Ahora tengo dos películas, creo que por allá por abril, tengo dos películas brasileras. Brasileras, una de ellas en coproducción con Uruguay, con papeles chicos, medianos. En una es una participación muy pequeña, pero es un director con el que yo ya he trabajado. Entonces voy a hacer la participación y va a estar bueno. Trabajo mucho con él. Después tengo también una participación en un capítulo de una miniserie de Globo. Otra participación en un capítulo de una miniserie de HBO. Y después tengo películas en Uruguay. En principio, todo eso tiene que acomodarse con el problema con este tipo de cosas que nunca sabés exactamente si lo que te dicen que es para septiembre del año próximo lo será realmente. A lo mejor es para abril del 2015. O sea, porque cuando hay temas de ajuste, presupuesto, infraestructura, hay muchas cosas en juego. ¿Te preocupa? Ah, perdona. No, no. Y después hay alguna cosita en teatro que pretendo... ¿Acá también? Sí, sí. No, teatro solo acá. Nadie me invitó nunca a hacer teatro en otro lado. Porque en Brasil el personaje ese con que anclaste tenía un sotaque, por decirlo, un acento, como dicen ellos, extranjero, ¿no? Sí, sí. No puedo, yo no puedo evitar el acento. No, no es guatemalteco. Guatemalteco. ¿Le sonaba, a ellos les sonaba como...? Claro, en realidad la voz la haces en portugués y lo que ellos perciben es un acento raro del tipo que habla en español. ¿Te costó hablar en portugués? ¿O te sale bien? Yo lo fui aprendiendo. En realidad cuando llegué a la Globo ya tenía las películas antes. Entonces ahí lo fui aprendiendo. Un poquito en San Pablo, otro poquito en Curitiba, otro poquito en Porto Alegre. Más o menos fui aprendiendo. Y después sí, hay algunas cosas que aprendo de memoria y hay otras cosas en las que sobre el final de la novela ya me rebuscaba y ya podía cambiar una palabra por otra, podía armar la frase de una manera que me resultase mejor. A veces pronunciaba la frase y no se entendía nada, me quedaba una cosa muy rara, entonces cambiaba una palabra por otra que me facilitaba las cosas. Pero eso fue sobre el final. Generalmente has hecho de buen tipo de lo que vos te propones ser en la vida. Pero en esta donde más fama, digamos, para aquí y para allá alcanzaste, no quiere decir que haya sido lo máximo, sino que fue lo mejor está por venir. Eras un traficante, ¿no? Malandra, malandra, malandra fino. Sí, traficante de piedras que recibía piedras, tenía un negociado con otro malandra brasileño y en una de esas negociaciones me llevan piedras falsas y yo al emisario, que era el galán de la novela, lo encierro durante siete años en una cárcel clandestina. Y bueno, eso es todo el comienzo. Él pasa siete años, después escapa y después vuelve a hacer sus ajustes de cuenta. Sí, es su rebaño ya, ¿no? Y yo aparezco, sigo apareciendo ahí. Sí, está bueno ser de villano. Las energías están buenas de los personajes malvados, digamos. Sí, ¿por qué? Y tienen otra energía, tienen otra carga, ¿no? Uno muestra zonas que en realidad... ¿Están ocultas? No sé si están ocultas. Bueno, sí, sí, están ocultas. En general uno, como bicho social, digamos, no anda mostrando sus trapos sucios. Pero esa cosa... Nada, quiero decir, Batman era... Era... Te voy a agarrar villano. Y el otro hacía... El otro, esa energía... Una energía más desaforada que podés laburar con el villano. Claro. O sea... Como que te da más color. Las cargas de... Claro. Más color, ¿no? Sí, bueno. La primera... No, la segunda, Batman, que tuvo al Guasón y a Batman. El personaje de Mark Leather. Max Leather, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. El Guasón de Batman. Van siempre más personajes que van lo mismo, ¿no? Sí, sí, ni qué hablar. Sí, que ni qué hablar. Cuando son personajes chiquitos no te preocupa. Porque yo... A mí me ha sorprendido... Por ejemplo, en Flacas Vacas, creo que... Sí, chiquito. Era bien chiquito. No... Desconocido para mí ese. Me preocupa, en realidad. Lo que pasa que... No, fantástico. No, digo, una película con cinco mujeres, ¿qué vas a hacer? Más que un dandy. Claro. El abuelo. Claro, sí, sí, sí. No sé. Flacas Vacas, una película... La cual yo creo que tomé un riesgo, ¿no? Porque aparecía con aquel traje neopreno y con la de todo pintado de rubio, teñido. Pero... Sí, pero dar ese personaje, ¿no? Sí, no me preocupa mucho los personajes que sean chicos. Ni el ridículo, ni nada. Y el ridículo, no. Hacíamos algunas cosas en Suárez Troncoso que eran bastante peores que Flacas Vacas. Sí, que no voy a contar porque ahora estoy viendo cosas por mi vida. Ya, en el primer bloque me dejaste cosas que no voy a contar, ahora me decís, no voy a contar. Pero, ¿cómo es eso? No, hacíamos algunas... Me dejás muy mal parar. Animaladas. Hacíamos algunas animaladas. Este... Nos desnudábamos. ¿En escena? Nos desnudábamos en escena y quedábamos con unos calzoncillitos. El mío tenía unos guantes de boxeadores rojos y el de Roberto, no me acuerdo qué tenía, pero era celestito. Y nos lo poníamos acá arriba, el propio calzoncillo apretando los testículos. Y en una posición muy poco, ¿no? Esa cosa, una cosa así. Este, era bien, muy patético, ¿no? Al borde, al borde de la lástima. Claro. Este... A mí me molesta pasar ridículo, quedar ridículo yo. Este... Pero no me molesta hacer el ridículo a los efectos de un personaje. Dicen que el que comunica... Me voy a poner yo ejemplo, pero no por personalismo, sino para exponerme, que busca comunicar todo el tiempo, que es lo que yo hago, es porque en algún momento de su vida, en algún lugar importante, no comunicó. Un actor, hay que reflexionar, un actor, cuando se pone muchas vivencias y muchas pieles de tantos otros, es porque no vivió alguna de... ¿Le queda alguna vida, alguna... Alguna... Tal vez, yo que sé. Había que hablar con ella, no sé, a ver qué me dice, doctora. Este, no, no sé. Esa cosa que yo mucho no les he pensado, porque digo, capaz que te pones a pensarla y en realidad te tiras por la ventana. Este, pero a mí me gusta una... Hay, este... Alguien dijo, no sé quién, que uno actuaba para que lo quieran, ¿no? Y a mí esa me parece buena. Yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver, en mi caso, bueno, sin duda tiene que ver con haber encontrado un lugar en el que más o menos hacía alguna cosa bien. Digo que yo no me considero muy apto para... Capaz que sí, aptitud capaz que podría haber tenido si lo hubiese desarrollado, pero no lo hice. Pero... Cuentas pendientes, ¿no? Claro, sí. Yo qué sé. Yo fui... Era espantoso. Era espantoso para el deporte. Este, era... Me creía... Además de ser espantoso, me creía espantoso. Entonces, este... Autoestima... Claro, aquello, ¿no? Autoestima baja. Y entonces, este, un poco también por esas causas, uno empieza a buscar, bueno, ¿dónde puedo correrlo en este lugar que la vida me depara? Claro. Y bueno, parecía que al fin y al cabo la vida no me deparaba a aquel lugar porque encontré esto. Y si uno muestra muchas vidas, ¿tendrá que ver con eso? ¿Tendrá que ver con algunas insatisfacciones? Quizás sí, quizás sí, no sé. Vos decías por ahí en algún lugar que hay que dejar el lugar cómodo, ese lugar de comodidad y ponerse en otro. Eso es prácticamente lo que haces. Eso, en todo caso, es lo que intento, ¿no? No, este... ¿En los personajes lo haces? Claro, yo intento, dentro de lo posible, tomar riesgos. Hay veces que se puede más y veces que se puede menos. Yo ahora estaba fantaseando, por ejemplo, con colgar en internet algunas de las pavadas que hago en la cocina, eso que te decía, que hago pavadas para mí solo. Porque en un punto está también esa cosa de que estoy muy preservado con el cine o con las obras que estoy tomando, digamos. Estoy bastante preservado. Aquellas cosas zarpadas que yo hacía con Roberto Suárez, creo que no haría las mismas, pero volvería de alguna manera. Volvería de alguna manera. Gran titular. Alguna bestialidad. Gran titular. ¿Troncoso volvería con Suárez? No. ¿Suárez troncoso? ¿Ahora troncoso Suárez? Roberto está, es el gran director, en este momento está de gira por España. Bueno, pero un reencuentro nunca está. Pero, sí, 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 por lo menos para tomar cerveza. Y cerveza y muy adornado desde Brasil, ¿no? Desde que pasé por Brasil, tengo menos pudor de emperifollarme. Ahora ando con anillitos y cosas así. Sí, 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 piedritas, collarcitos. Sí, este anillo, mi hija siempre me decía, yo decía, Clara, mirá, me puse este anillo. ¿Qué te parece? Pareces un... Él me decía, me pareces un maricón. Y entonces decía, bueno, si a mi hija le puse que un maricón, me sacaba el anillo. Ahora soy galán de globo, entonces es ella la que tiene que aceptar lo que yo me ponga. Ha sido un gusto. Gracias, Raquel. Gracias. Éxitos. Gracias. Hasta el miércoles, amigos. Gracias. Hasta el miércoles, amigos. Gracias.